Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un problema de probabilidad que resolveremos con diagramas en árbol y utilizando el conocido como teorema de valles. Sin más, vamos a leer el problema y comenzamos a resolverlo. El problema se nos indica que el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros, un 20% son economistas. Dentro de los ingenieros, el 75% ocupa un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras las personas que no son ingenieros y economistas, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo las variables que intervienen en este problema. Vamos a coger el bolígrafo aquí y definimos las variables para plantear bien el problema en cuestión. Definir las variables. variables. Bueno, pues vamos a denotar con una I a los que sean empleados, ingenieros. Ingenieros. Con una E, por ejemplo, los empleados que son economistas. Con una E, pues otros empleados y con una D, los empleados que ocupan cargo directivo. Vamos a poner empleados directivos. Bueno, una vez que tengo definidas las variables, pues vamos a representar el diagrama en árbol. Diagrama en árbol. Bien. Pues en primer lugar vemos que hay tres posibles puestos de trabajo, según nos describía el ejercicio. Por un lado vamos a tener a los ingenieros. Por otro lado vamos a tener a los economistas. Y por otro lado vamos a tener a los que ocupan otro tipo de puesto de trabajo. Bien. Luego, dentro de cada uno de estos puestos de trabajo, pues un ingeniero puede ser o directivo o no directivo. Lo mismo ocurre con los economistas. Pueden ser economista directivo o economista no directivo. Y con los que ocupan otro puesto de trabajo. Pueden ser directivos o no directivos. Este sería el diagrama en árbol. Y vamos a marcar en rojo. Indicaremos las probabilidades de cada uno de estos sucesos o de estas variables que intervienen aquí. Entonces dice que el 20% son ingenieros y el otro 20% economistas. 20% vamos a marcarlo como 0,20. Ingenieros, otro 20% economistas y el resto, como son el 100% de los trabajadores y dividen en estos tres grupos de trabajo, pues tiene que ser el 60%. Bueno. Ahora nos dicen que el 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo. Con lo cual, un 25% de los ingenieros no lo ocupará. Dentro de los economistas es el 50% el que ocupa un puesto directivo. Con lo cual, un 50% no lo ocupará. Y de los conosos, ni ingeniero ni economista, solamente un 20% ocupa un puesto directivo. Con lo cual, un 80% no lo ocupa. Bueno, pues este sería el diagrama en árbol. ¿Qué nos están preguntando? Pues nos preguntan si os dais cuenta de una probabilidad condicionada. ¿Por qué es condicionada? Porque nos obligan a estar únicamente dentro de los empleados directivos. Vale. Pues aplicaremos el teorema de Valles. Vamos a poner aquí. Entonces vamos a calcular la probabilidad que nos piden. Bien. Calculamos la probabilidad. Y vamos a ver qué probabilidad nos piden. Pues la probabilidad que nos están pidiendo es que ya nos condicionan a que sea directivo. Siempre cuando nos pongan una probabilidad condicionada, la condición va aquí a la derecha, sabiendo que es directivo. Por eso lo hemos puesto a la derecha. ¿Veis? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Bien. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, pues tiene una expresión que ahora la voy a enseñar de dónde viene esta expresión y es la siguiente. Dentro de todos los directivos, ¿cuál es la probabilidad de que este directivo sea a su vez ingeniero? Bueno, esta es la expresión que vamos a emplear y que voy a pasar a explicaros a continuación para que la entendáis. Bueno, vamos a hacer una representación. A su vez, aparte del diagrama en árbol, es la situación que nos plantea el ejercicio. Resolverlo se hace de forma muy rápida, pero para que lo entendáis. Bueno, pues si esto fuera, por así decirlo, el 100% de los empleados de la empresa nos decían que el 20% eran de una forma, el 20% de otra y el 60% de otra. Es decir, 20% ingenieros, otro 20% economistas y un 60% otro puesto de trabajo. Vamos a poner O. Bueno, pues de todos estos hay a su vez directivos. Vamos a marcarlo como en rojo. Bueno, vamos a hacer una representación así. No es exacta porque lo estoy haciéndose un poco enojo, pero, a ojo, perdón. Todos estos que están marcados en rojo serían directivos. Pues me están pidiendo, por así decirlo, el cociente, que lo voy a marcar en colores. Dentro de estos directivos hay un grupo que son ingenieros. Pues, ¿qué parte representa esto que pinto en azul sobre este total de directivos que vamos a pintar en rojo? Me están pidiendo esa relación, la parte esta que está sombreada en rojo y en azul sobre la parte que está sombreada en rojo. Eso está traducido, de forma matemática obviamente, en esta expresión que hemos marcado aquí arriba. Bueno, pues una vez explicada esta expresión, es la del teorema de Valles o la probabilidad condicionada, vamos a proceder a resolverlo. Bueno, pues me pide intersección entre ingeniero y directivo. Pues esto es únicamente seguir la rama del árbol que cumple esta expresión, por así decirlo. Ingeniero y directivo, pues tiene que ser ingeniero y directivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular ingeniero y directivo? Pues multiplicar el 0,20 por 0,75. Vamos a ir marcándolo aquí. Sería 0,20 por 0,75. Y luego tengo que dividir entre todos los casos en los que hay directivos. Bueno, pues todos los casos en los que son directivos, pues son tres. Puede ser ingeniero directivo, puede ser economista directivo o puede ser otro puesto de trabajo y directivo. Tendría tres ramas de árbol. Dentro de cada rama de árbol se van multiplicando las probabilidades que nos encontremos, perdón. Y luego sumaremos las probabilidades de cada una de las ramas. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de hacerlo, recordarte que si te está gustando este vídeo, le des a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Y dicho esto, vamos a proceder. Entonces tendría la rama de ingeniero y directivo. Vamos a marcarla, que va a ser la misma. Es el 0,20 por 0,75. Vamos a poner 0,2 por 0,75 más economista y directivo por 0,20 por 0,50 más, a ver si me acabe, 0,60 por 0,20, 0,6 por 0,2. Bueno, justa pero cabe. Entonces, vamos a realizar esta operación. Bueno, lo vamos a hacer ya directamente y os indicaré ahora mismo el resultado. Vamos con la calculadora. Arriba multiplicamos 0,20 por 0,75 dividido entre 0,20 por 0,75 más 0,2 por 0,5 más 0,6 por 0,2. Y obtenemos un valor de 0,405 periodo. Bueno, lo podemos redondear a 40,56 por 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que elegido un directivo al azar? Obtengamos a un ingeniero. Pues como vemos, la probabilidad sería esta del 40,56 por ciento. Bueno, pues sin más, me despido de vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos y recuerda que las mates te acompañen. ¡Hasta luego!